... Así se está incendiando parte de la arrinconada Nahuelpán. Recién hablábamos con el vecino catalán que nos daba cuenta sobre esta situación. Y el miedo y el riesgo de que estas llamas consuman su vivienda, la cual ocupa con su esposa, sus hijas y cuatro nietos. Está trabajando un avión hidrante del Servicio Nacional de Prevención de Luchas de Incendios Forestales y Brigadas del SPIF. Para poder controlar el avance de las llamas y evitar que lleguen a alguna de las viviendas que hay aquí en el sector de la arrinconada Nahuelpán. Gracias. Gracias. Gracias.